¿Qué es la situación económica? Es posible esta semana, más tarde o la semana que viene, estar cerrando no solo la pauta salarial, sino algunos otros puntos que hemos tratado en estas reuniones que ya tuvimos. El gremio, por lo menos el SOM, estaba pidiendo más de un 40% de pauta. Sí, en su momento ellos habían hablado de un 38%, después hablaron de un 40%. La propuesta ronda ese monto, podemos hablar después de la forma, porque obviamente que siempre se paga, no se da todos juntos, sino que entramos. Entonces podemos hablar respecto de los tramos, de cómo darlo, pero en el número estamos alrededor de ese importe. Somos conscientes del proceso inflacionario que se vive, que quienes han perdido poder adquisitivo en este tiempo son, no solo los empleados municipales, sino todos los empleados a nivel general. Entonces somos conscientes de eso. Estamos en una situación de haber podido hacer una propuesta, creo que muy interesante para los gremios. Y también, como te decía, calculo que en base a eso, esta semana o la semana que viene vamos a estar cerrando. Pero la oferta del gobierno tiene que haber rondas en alrededor del 40%. Sí, la oferta está cerca del 40%. Obviamente se trabaja, como te digo, de manera escalonada, que puede ser a ver quizás donde puede haber un punto de diferencia. Somos flexibles y tratamos de consensuar, por lo cual, en base a la contrapropuesta que tengamos mañana, seguramente trataremos de llegar a un acuerdo. Y como te digo, la idea es cerrarlo lo antes posible, hubiese sido bueno cerrarlo, yo se lo manifesté en las semanas anteriores, para que los empleados lo puedan cobrar con el sueldo de marzo, que lamentablemente, como ya se está liquidando y tiene un proceso de aumento, va a ser difícil. Pero la idea era, por lo menos por nuestra parte, ya haber cerrado a esta altura para que se pueda ya ver reflejado en los salarios de todos los empleados municipales. ¡Gracias!